...a que se sigan preparando. Estén seguros que será una experiencia para ellos inolvidable, porque aparte de obtener o adquirir conocimientos, les permite un mejor desarrollo también cultural, para la cultura cadera y para muchos de nosotros como padres de familia. ¡Gracias! Hace unos días les comentaba algunas de las muchas cosas que le han impactado en este país. Por ejemplo, nos decía que los muchachos, desde que están en la carrera universitaria, se pagan sus estudios, lo cual los hace más responsables. Otra cosa que nos comentaba de las muchas infecciones que ha tenido hasta ahora, es que la gente es una mujer o se dan el agua, y se termina tanto que dicen que hasta ahorita no han visto ninguna manera. Y le damos a añadir que asignan que esto es algo muy bueno. También dicen que estudian mucho la naturaleza, y los animales, en el extremo, se hacen una bella naturaleza. Nuevamente quiero darles al señor gobernador, a los representantes, por esta oportunidad que tienen los muchachos de esta área, y espero que sigan apoyando como hasta ahora. ¡Gracias! ¡Gracias! para esto, ahora en el mes. De la ciudad nacional e internacional. Fernández de Luzgaray, Rocío Montescaro. Este es la mayoría de la política, y ante el evento, para la delegada en el resto de la fecha. Enhorabuena. Muchas gracias. Es una oportunidad para los hijos de ustedes que están en este momento disfrutando de este privilegio, porque realmente es un privilegio el poder acceder a una beca de movilidad, pero además se lo han ganado. Ya que todos regresen en forma exitosa de sus estudios de un semestre, ya sea dentro del país o fuera en alguno de los países que se encuentran movilizando esta tenemos en 13 países alumnos y en 40 universidades. Sus hijos sacrifican la estancia con su familia, la estancia en su terreno, la estancia en la comodidad de Colima. Los padres sacrifican desde luego la ausencia física de sus hijos que no pueden ver todos los días como si estuvieran aquí en nuestra universidad de Colima o en cualquiera otra de las instituciones educativas. Nuestra universidad acredita y sacrifica el esfuerzo por elevar la calidad académica y también hace un sacrificio económico para poder cumplir con esta fecha. Igual sucede con el gobierno del Estado. Y cuando hablo de sacrificio, no tenemos con la palabra ni porque nos pongan de rodillas y nos den de latigazos. Normalmente en algunas concepciones eso es sacrificio. Decimos sacrificio en el buen sentido de la palabra para seguir educando a nuestros hijos en que al aportar algo se va a ganar mucho más. Aquí aportamos todas las partes involucradas y el único objetivo que queremos es que sus hijos tengan la oportunidad de Andrés dos Cristalinos.